Y hemos regresado aquí después de una pausa en su programa El Cultural TV Vamos a continuar con el especial Día Internacional del Periodista Que se celebra todos los 8 de septiembre Después de haber visto sobre los géneros periodísticos También mi testimonio personal, yo y el periodismo También hemos hablado de por qué se celebra los 8 de septiembre El Día del Periodista a nivel mundial Ahora nos toca mencionarles sobre las especialidades del periodismo Esta es una sección bastante interesante Vamos a informarles las siguientes especialidades que más se ve en esta carrera Vamos a contarles primero sobre el periodismo político Se refiere al análisis y a la información referida a las entidades relacionadas con la política El Parlamento, los partidos y todos los componentes del poder formal en la sociedad En sí, el periodismo político se informa en la prensa escrita, en la televisión, en la RAM, en la internet Ahora con las nuevas tecnologías existen diferentes maneras de informar Y el periodismo político en la televisión hay una saga que es muy importante Y el periodismo político en sí es bastante importante saber Está bien documentado del accionar, como bien les estuve mencionando, los partidos políticos Del acontecer, de los temas que ocurren en el día, en el Congreso, en la sesión del Pleno Y en sí, estos temas lo realiza, lo analiza, porque esa es la gran diferencia, el periodista analiza más allá de lo que se ve para poder llevarles la información más correcta. Y en sí, el periodismo político se enfoca en los temas que acá a continuación les estuve mencionando. Y ahora vamos a hablar de otra especialidad bastante interesante, que es el periodismo deportivo. Es el que recolecta información sobre los acontecimientos deportivos a nivel nacional y a nivel mundial, mostrando las novedades que se relacionan con las diferentes disciplinas deportivas. El periodismo deportivo, como estuve mencionando, viene la tarea de informar sobre en sí todas las disciplinas deportivas. El periodismo deportivo, bueno, en realidad nos es un poco más fácil informarles sobre varias disciplinas cuando se juegan los Juegos Olímpicos. Existe esta competencia donde se puede ver más información que se nos puede otorgar, porque hay otras disciplinas deportivas que en sí no se divulga mucho. Y es por eso que tampoco no se puede informar de algo que no tenemos la información a la mano. Ni modo, ni modo que se va a inventar, pero no es así. Un periodista tiene que llevar la información más correcta posible. Por eso que el periodista deportivo ve todas estas disciplinas, aunque más se puede observar las informaciones sobre el acontecer del tenis, del básquet, del vole y en sí del fútbol. Porque el fútbol es el deporte que más al público les entretiene, es el deporte que genera más expectativas, que gusta más a la audiencia. Y es así que se puede observar más informaciones, más transmisiones sobre el fútbol. Pero en sí, la labor del periodista deportivo es informar sobre todas las disciplinas deportivas. Y ahora pasamos a hablar de una especialidad bastante interesante. Ahorita les voy a mencionar por qué es interesante. Es el periodismo económico. En sí, los periodistas más nos gustan las letras, el mundo de la redacción, el mundo informativo. Como les mencioné, lo primero, el mundo de las letras más es escribir, periodismo puro. Y el periodismo económico, como dice, periodismo económico. Es más, se puede ver como más de números. Y en sí, el periodista económico, yo miro varios. Además de ser grandes redactores, saber bien la manera de escribir noticia política, deportiva o cultural. Que también saben dominar e interpretar bien las cifras económicas. Es algo que pocos lo hacen, pero existe gente que se capacita en temas económicos. Que les interesa saber para poder llevar esta información al público. Y puedan comprender más que nada las noticias que en sí. En el campo económico hay términos que el público no conoce. Y el periodista económico tiene la función de ver esas tablas, esas cifras y escribirlas. Hay un equipo que se especializa en estos temas. Y yo, en lo personal, yo valoro bastante a estas personas que se dedican al periodismo económico. Es una de las especialidades del periodismo que a mí me llama bastante la atención. El periodismo cultural es la cuarta especialidad que estamos mencionando aquí en esta edición especial del Cultural TV del Día Internacional del Periodista. El periodismo cultural, en sí este programa, el Cultural TV, tiene ese enfoque del periodismo cultural con inclinación a las ciencias sociales. Y en sí el periodismo cultural, como dice su nombre, esta especialidad se dedica a informar los hechos y acontecimientos que están relacionados a las culturas, a las artes, a la historia. También el periodismo cultural, también el periodismo cultural, también ve temas de cine. Y también, en varias ocasiones, uno equivocaba en relacionar mucho el periodismo cultural con el periodismo de espectáculos, pero son periodismos parecidos, especialidades parecidas, pero son distintas. El periodismo cultural pretende incentivar a la población a que puedan tener un interés hacia temas de historia, también informar sobre geografía. Es así más o menos como se hace este programa del Cultural TV en las anteriores ediciones y como también podrá ver en las próximas emisiones que vamos a continuar realizando mediante el Facebook Live aquí en vivo, en directo de Lima, Perú. Y vamos a mencionarles sobre otra especialidad bastante interesante, que es el periodismo turístico, que en sí no se difunde mucho, pero se puede ver en la página de la prensa escrita, dice la sección turismo, ese periodismo turístico. Se dedica a informar sobre los lugares, como dice turístico, informar lugares, costumbres de ciertas ciudades, cierto país, contarles las características que puede tener determinado lugar para que... Ahorita estamos hablando de prensa escrita, para que el lector tome interés y pueda tomar una decisión de viajar, de conocer aquel lugar que se está mencionando en el diario. Hemos hablado del periodismo turístico, también se puede ver como en la televisión, los reportajes, se pueden ver, también está dentro del campo del periodismo turístico. También vamos a mencionarles una especialidad bastante interesante, es el periodismo científico. El periodismo científico pretende contar al público la actualidad científica y tecnológica con el fin de crear en el lector un clima de interés hacia la ciencia, además de buscar hacer con conciencia del valor y rentabilidad de la investigación científica. Esto tiene que estar relacionado al periodismo científico que informa también las tecnologías, las tecnologías que en sí aparecen cada día y el periodista científico tiene que estar atento también al descubrimiento, todo lo que tiene que estar dentro del campo de las ciencias, como les estuve mencionando, algo parecido al periodismo económico, que el periodista tiene que leer términos, saberlos interpretar. El periodismo científico también tiene una tarea bastante parecida, ver unos términos que si no se maneja mucho y que los científicos los conocen muy bien y el periodista científico ahí se encuentra su labor de saberlo interpretar para llevar a un público que pueda comprender bien y entender sobre todo. El periodismo ambiental es el tratamiento a través de los medios de comunicación de los temas relacionados con el medio ambiente. Su objetivo es sensibilizar a la población, ofrecer una información ambiental nueva y útil que permita al ciudadano decir un conocimiento de la causa. En sí, el periodismo ambiental es una especialidad que en estos últimos tiempos está tomando fuerza poco a poco. También con los cambios climáticos que ocurren en diversas partes del mundo, ahí se encuentra la labor del periodista ambiental en ver cuáles son los cambios que están ocurriendo en el clima y como les estuve mencionando, la cuestión es interpretar bien, informarse, documentarse adecuadamente para llevar una información de calidad. Y así hemos estado mencionando las especialidades del periodismo. Bueno, a mí en lo personal, me gusta el periodismo deportivo, el periodismo cultural, me gusta también el periodismo político en parte. En sí, varias especialidades me generan interés, pero les acabo de mencionar. Ah, y también el periodismo de investigación. El periodismo de investigación es una de las especialidades que yo en sí, que yo más admiro. El periodista de investigación tiene la valentía de destapar hechos que no se divulgan, que no son divulgados, que no son tan conocidos. Y el periodista, como bien dice, de investigación es el que indaga, es el que va al mismo lugar de los hechos, es el que busca más allá de lo que se sabe para realizar destapes, para descubrir varias sorpresas que en sí nos puede dar una noticia. También el periodismo de investigación es una especialidad que muchos colegas lo explican y en lo personal a mí me gusta también bastante porque el periodismo de investigación se puede encontrar, se puede realizar también en periodismo deportivo cuando se quiere investigar sobre un tema específico. También en periodismo político, se puede ver en otras especialidades también la investigación, es decir, la investigación es básica para un periodista. Ahora vamos a hablar sobre los medios de comunicación masivos, que ahora en la actualidad se puede ver y que ha estado tomando fuerza poco a poco, sobre todo desde finales del siglo XX cuando apareció esta gran tecnología llamada Internet que ha entrado con fuerza durante la segunda mitad del siglo XX hasta ahora que tenemos las redes sociales que generan gran impacto informativo a nivel mundial. Y quién lo diría antes, hablamos de hace 70 años, 60 años, que iban a aparecer estas nuevas tecnologías informativas, ya que por lo general las redes sociales mucho ven como medio de información para entretenerse, para entretenerse, para ver novedades, pero ahí estas redes sociales nos ayudan bastante a los comunicadores para informarles en vivo y en directo como estamos haciendo en estos momentos, o también escribir una información o como las nuevas herramientas que nos da el Facebook, transmitir en vivo y en directo desde el lugar de los hechos. Ustedes también pueden ver cómo las tecnologías van evolucionando y van cambiando en el tiempo, desde la radio que fue en el Perú todo un boom, este tema vamos a ampliar en el día del periodista peruano, desde la radio de Marconi, que creó la radio a comienzos del siglo XX, que fue todo un, como les mencioné, todo un boom a nivel mundial, tuvo un gran impacto la radio, acá varias radios aparecieron allá por la década del 30, década del 20, les puedo contar algo rapidísimo, cuando se jugaba el mundial de Uruguay en 1930, en ese tiempo no había televisión, pero lógico, muchas personas iban a plazas de armas a enterarse del acontecer de la selección peruana, de ver cómo le iba ante sus rivales en aquella justa mundialista, desde diferentes lugares de nuestra ciudad capital, que en ese tiempo había menos población, que había menos distritos, se acercaban a plazas de armas a escuchar, a escuchar de los parlantes la información que llegaba, así, así era nuestro, nuestro acontecer en aquella época, la radio fue también un gran medio en su momento, fue el que llevaba a la vanguardia, la radio llega, se puede decir, a todos los lugares, también, también, medio también bastante antiguo, utilizaba el medio, la prensa escrita, la prensa escrita, los diarios, los periódicos, siempre han estado también en la vanguardia de la información, para que el público pueda leer las noticias, diarios bastante conocidos como el diario del comercio, fundado en 1839, o también el diario peruano, fundado en 1825, son los diarios que tienen más, que tienen un alto recorrido en nuestro país, y desde la fecha, ya hace bastante tiempo, todavía siguen circulando, después en una edición especial del Día del Periodista Peruano, les voy a mencionar otros diarios que tenían bastante acogida por el siglo XX, hablamos de la crónica, de seguro nuestros padres nos habrán mencionado de los diarios periódicos que aparecían antes, y bueno, como les estuve mencionando, la prensa escrita, los diarios, los periódicos, las revistas, los semanarios también, las revistas que pueden aparecer una vez a la semana, o una vez al mes, la prensa escrita también es muy importante, hablamos también de la televisión, la televisión en sí es uno de los principales medios que genera expectativa, genera audiencia para el público, en su momento que la radio estaba en su apogeo, apareció la televisión, y cuando llegó al Perú fue un boom total, si les mencioné en la radio fue todo un boom, imagínense cómo fue la televisión allá por finales de la década del 50, se fundaron canales bastante conocidos como América Televisión Panamericana, allá a finales de la década del 50, 1958, 1957, 1958 fue América Televisión, me lo recuerdo bastante por los 50 años que se celebraron en el 2008, también la televisión generó bastante expectativa, ya que las imágenes, bueno, mejor dicho, ya que la información que estaba en prensa escrita o que se escuchaba en la radio, se podía ver, se podía visualizar mediante imágenes en vivo o en directo, o grabaciones en la pantalla, en el televisor, ya con esto, este medio fue generando y tomando fuerza al pasar de las décadas del siglo pasado, pero a finales del siglo XX apareció una gran tecnología, que es el Internet, la información se conecta, se llega para todo el mundo, ahora, gracias al streaming, se puede ver las transmisiones en vivo y en directo, el Internet generó un boom total, ya Internet, sí, bueno, mencioné la radio, la prensa escrita, la televisión, el Internet también, en finales del siglo pasado, fue, en sí es algo, es algo que nos facilita bastante a todos los comunicadores, en sí, para todo el mundo, pero en nuestro caso, nos ayuda para llevar las noticias al instante, ocurre un hecho, y en Internet escribimos de inmediato, y ahora con las redes sociales, más aún, que estamos en el apogeo del Facebook, del Twitter, del YouTube, y el del Instagram, y otras redes también, que si las mencionaría, ¿cuánto rato me las pasaría hablando? Pero las principales, las que tienen más acogidas, son el Facebook, el Twitter, el YouTube, por ejemplo, en Facebook, se escribe, en un muro, se escribe, uno está en, por ejemplo, en la noticia, en el congreso, y ahí en un alato, o en una sala, uno puede escribir, en el muro, del medio que está elaborando, o también un proyecto personal, escribe de inmediato, lo que está aconteciendo, y ya el público, se entera de inmediato, gracias a estas nuevas, redes sociales, que ha tomado, bastante fuerza, en estos últimos años, por ejemplo, también en YouTube, se realizan videos, ahora hay tanto, tantas aplicaciones, para editar, para configurar, para configurar videos, configurar el sonido, y estos, estos videos, se, se sube, de inmediato a YouTube, después sale, como una notificación, en el celular, y ahí dice, tal medio, ha, ha hecho tal, tal, tal video, con tal título, con tal información, y así, y así va generando, interés, de ustedes, estimados, televidentes, y ya, hemos entrado, a la parte final, del programa, de este gran especial, hemos hablado, más de una hora, de este día, el periodista, que se va a celebrar, mañana, y me voy, no sin antes, mandar saludos, a mis, estimados, colegas, vamos a, vamos a mencionar, a los colegas, que se han, también se han sacrificado, en esta carrera, del periodismo, y, los recuerdo bastante, también, además, también son, amistades, pero como, les mencioné, al comienzo del programa, si, si se me pasó, un, se me pasó, algunos nombres, para las siguientes ediciones, de, que voy a realizar, del día, del periodista, el periodista peruano, el periodista deportivo, ahí los voy a, mencionar, y de acá, también, algunos colegas, que han estado, que ven el programa, que son mis fieles, televidentes, me han, me han pedido, también, les mande saludos, y como no, de inmediato, a continuación, lo realizaré, de acá, mandamos saludos, a mi colega, Angelo Cova Rodríguez, un gran periodista, de su enfoque más, es, es el periodismo deportivo, es su, especialidad, de acá, desde el, set de, cultural de, te mando, muchos saludos, espero que sigas, bien, y que seas, un gran periodista, también, mandamos saludos, a Jennifer Montes, una gran colega, de la universidad, de la universidad, y así, desde acá, desde el, set de cultural TV, te mando, muchos saludos, espero que también, puedas continuar, con tu fiel, sintonía, del programa, cultural TV, y deporte al máximo TV, a continuación, también, toca saludar, a una gran colega, Ruth Palomino, que también, ha estado, viendo mis programas, una gran colega, una gran periodista, vamos a, seguir mencionando, ahora es el turno, de mencionar, a un, colega, y un gran amigo, ya de bastantes años, Kevin, y nosotros, a Yantoy, un, un gran periodista, más, enfocado, en, tema de audiovisuales, justo acá, estamos, estoy acá, con mi nueva trípode, acabo de recordar, una nueva cámara, que me han regalado, justo esta trípode, salí comprando, ayer, me van a ayudar, bastante, para hacer los reportajes, y, y colega, que lo acabo de mencionar, más, más, va en este enfoque, de editar video, ya en el campo, de audiovisuales, de editar video, también, redactar, de acá, Kevin, le mandó, muchos saludos, desde aquí, desde, el set del Cultural TV, espero que continúes, viendo mis programas, también, mando saludos, a otro gran colega, Bernie Peralta, eh, colega, también, con un, que tiene la especialidad, del peruismo internacional, el peruismo internacional, también, una especialidad, bastante, interesante, de acá, te mando, muchos, saludos, también, eh, vamos a mencionar, a otro colega, que, siempre, lo veo en las transmisiones, me da un gusto, que vea también, en general, todos, de todos, de todos, de todos, me da un gusto, que vea mi programa, y ahora, me toca saludar, a Luis Rosales, eh, bacán, muchas gracias, por tu sintonía, colega, también, ya, vamos a, pasar, ya, rápidamente, con los saludos, mando saludos, también a Jorge Pérez, gran amigo, gran colega, muchas gracias, también, por tu sintonía, sobre todo, en los primeros programas, espero que, después también, espero que vuelvas, vuelvas a sintonizarme, eh, tu especialidad, ser periodismo deportivo, también, una persona, que sabe bastante, de fútbol, y, y bien, también, por, por ti, pero que, que cumplas tus sueños, de ser un gran periodista, eh, también, toca, me toca mencionar, a ver, a ver, a ver, voy a mencionarles, a ver, a ver, es que, en este momento, y con, bueno, mejor, los próximos saludos, vamos a, también me toca, voy a mandar saludos, también, a mis, a otros, colegas, también amigos, como, como, en la oportunidad, de, en este momento, voy a mencionarles, a Brian Montero, gran colega, un gran amigo, en estos momentos, está trabajando, en Panamericana Televisión, en Canal 5, de aquí, mando, bastantes saludos, también, por, por las veces, que has podido ver, este programa, también, desde acá, mando saludos, a Miguel Erazo, un gran colega, también, gran amigo, de, de la universidad, estimado, Miguel, también, eh, válido, es válido, también, mandar, otros saludos, pero, creo que, ya son las, bueno, ya es la hora, en todo el país, 11 y 20, de la noche, y ya vamos terminando, este programa, los siguientes saludos, disculpen, a personas, pero además, saludos, voy a realizar, en las otras ediciones, del día del periodista, siendo la hora, en todo el país, 11 y 21, de la noche, cerramos, la edición, del especial, día del periodista, a nivel mundial, de, cultural TV, muchas gracias, y regresamos, el día, mar, lunes, con, deporte, al máximo TV, muchas gracias,